Hoy, el equipo de mi barrio se juega en medio ascenso y lo hace ante un rival muy particular. Aunque parezca mentira, esto es un partido de tercera federación, el quinto de pez del fútbol nacional español, esto es el Narcís Sarab, esto es San Andreu. Inicié la temporada de vlogs en el canal de Incha Blanca y Verde con un partido entre el Córdoba, el equipo de la tierra de mi familia, contra unionistas. Es posible que la cierre con el equipo del barrio donde crecí hasta los 9 años, la Unión Esportiva San Andreu, contra el Salamanca Club de Fútbol UDS. Vivía aquí, en este edificio, a escasos metros del Narcís Sala. Mi colegio estaba justo enfrente del Estadio Cuatribarrado. Durante algún curso, incluso, desde el patio, que veis aquí arriba, podía ver los entrenamientos del equipo. Ya me ves ahí, con 6 o 7 años, enganchado. También recuerdo que iban a hacer un parking subterráneo y los niños podíamos venir a jugar al estadio cuando era de cepet natural con los jugadores de la primera plantilla. En esa misma época vine a mi primer partido de playoff. Fue contra el Lugo. Empate a uno. En la lucha por subir a segunda. En el ancio carro se vivió después uno de los mayores robos que recuerdo. Volvió a venir a otro partido de promoción para ser de plata contra el Alcorcón, el cual se empató a cero. Y años después, contra la Ponferradina. Cero a uno. En el Toralín, los penaltis privaron al San Andreu de ser equipo de segunda división. No hace tanto tiempo de eso. Hablo de finales de mayo de 2010. Y ya veis, 13 años después, este equipo, este barrio, esta división busca ascender a segunda federación un equipo cuya historia en la cuarta categoría se le queda corta. Mi balance en partido de promoción no es positivo, así que hoy solo vale ganar. Eso sí, en partidos de liga he visto más de una victoria. En frente tenemos al Salamanca Club de Fútbol UDS, el equipo que quiere seguir escribiendo la historia de la que se apareció en 2012, mítica e histórica Unión Deportiva Salamanca con permiso de unionistas. Este equipo luce al final en el pecho el escudo de la UDS y hoy va a lucir una camiseta, bueno, el jugueta, Marco Olana o el Kuki Silvani. Ahora sí, toca centrarse en este partido que es la ida de la final por el ascenso a segunda aceleración. Uno de estos dos equipos jugará la próxima temporada en la cuarta categoría. ¿San Andreu o Salamanca? ¿A quién prefieres? ¡Ilas de aquí para чем Mackenzie! ¡A quién prefieres! ¡A quién pintará! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Muyo, linda, no puedo comer! ¡Muyo, linda, no puedo comer! ¡Vengan a lo que pase! ¡No le hacen parar! ¡En Salamanca yo te amo! ¡Origo hasta el final! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Muyo, linda, no puedo comer! ¡Muyo, linda, no puedo comer! Lo cierto es que habíamos tenido pocas aproximaciones, si acaso el San Andreu lo intentó un poco más y en el minuto 21 marca el primero hacia adelante el conjunto local, el conjunto San Andreu de Barcelona, San Andreu 1, Salamanca Club de Fútbol UDS 0. 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 Vídez Póf. Vídez Póf. ¡Acabar jugada! ¡Acabar jugada es tiempo! En la última jugada, en el último instante del primer tiempo, empate al Salamanca. Nos vamos al descanso con este de San Andreu 1, Salamanca 1. La verdad, creo que más merecedor del evento de San Andreu, pero así son las cosas del fútbol. Veremos qué nos depara este segundo tiempo. Aprovecho el tiempo de descanso para hablaros un poquito brevemente de la Unión Esportiva San Andreu, un club de barrio que, la verdad, el hecho de que tengamos aquí el estadio incrustado entre pisos, como a mí me gusta, hace, yo creo, que la gente acude al fútbol y por eso, a pesar de estar en la quinta categoría, que también obviamente a su historia, cuenta con esta fiel hinchada. Os hablaré próximamente mucho más de este equipo, así que suscríbete ya a este canal y activa la campana de notificaciones para no perderse ese y muchos más vídeos de fútbol español. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Llegamos a recta final, el San Andreu lo intenta, lleva el peso del partido, lleva el acercamiento al área rival, pero de momento, ya lo habéis visto, si no casi al final de gol, mira que aprieta, esta grada aprieta para intentar llevar embolándose al San Andreu para conseguir la victoria que le facilite esa ascenso a la segunda generación, pero de momento sin la recompensa del gol, tiene escasos minutos para llegar al 90, veremos si el San Andreu es capaz de llevarse un resultado positivo para el elmántico. Final del partido, empate 1 entre San Andreu y Salamanca, club de fútbol en UDS, yo personalmente no me quiero retroizar de un nuevo empate en mi cuarto partido en el Narcís Sala, mientras está San Andreu en un playo de ascenso, 1-1 con el Lugo, 0-0 con el Alcorcón, derrota con la Pumperradina, nuevo empate, esta vez con el conjunto salmantino, veremos de qué es capaz el San Andreu o se decidirá en el elmántico. Salamanca, club de fútbol UDS o San Andreu, uno de los dos equipos, ascenderá junto a 8 equipos más a segunda aceleración, lo veremos dentro de una semana aquí en este canal de YouTube, suscribíos, activa la cámara de notificaciones, suerte para ambos equipos y hoy me quedo con el San Andreu, nos veremos al final qué pasa, y sin más nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.